Las partes montaron un sistema de engaño y de difamación muy aceitado, que es un sistema de encubrimiento y de robo, pero también es un sistema de obstrucción jurídica. Y lo que garantiza en realidad es lo que dice enfrentar, porque garantiza la impunidad de las derechas. Eso es la parte alarmante, que no es que no esté demostrado, ya lo demostré, y pese a haberlo demostrado, la censura en mi contra sigue, protegiendo a esas mismas derechas que dicen que enfrentan. Es realmente, es como tomar un país y preguntar si existe alguna persona que no sea estúpida, o que no tenga la cabeza limada, y no encontrar a nadie.